¡Hola! Yo soy Winky Wicoso y antes de comenzar este video quiero darte un anuncio muy importante No olvides suscribirte a mi canal de Roblox que estoy subiendo videos muy épicos en Roblox junto con mis amigos Y también no olvides pasarte a los canales de mis amigos que te los dejo en la descripción ¡Sí! ¿Y a ustedes qué les trajeron amigos? ¿Cuáles fueron sus regalos? Las mías fueron unas super crayolas que iluminan utilizándolas yo ¿Y a ti qué te trajeron? A mí me trajeron este cote, este cote es por derecha ¿Cote? Pero no se dice cote, se dice co-e-te ¡Ah! Este cohete, yo pensé que se llamaba cote ¡No puede echar! También le puedes decir un misil Es que parece un misil ¡Oh! Es como un michil, le voy a llamar el michil ¡Comodo 3000! ¡Ah! Mira, a mí me trajeron este carrito de juguete que es muy, 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 muy veloz ¡Oh! Es muy veloz, pero no tan veloz como mi Comodo Michil 3000 ¡Es un Comodo! ¡Ah! Yo también quiero uno, guau Está genial este Comodo ¡Guau! Así es ¿Y tú qué andas dibujando Nani con tus crayones nuevos? Estoy dibujando unos creepers y una casita De hecho estaba iluminando esta casita que está aquí Pero bueno, ¿la casita? ¿En serio? Sí ¡Ah! Oigan, ya vieron que también tenemos un nuevo vecino, su casa está muy grandota No le pegues a la casa del vecino, se va a enojar ¡Es muy gruñol! La otra vez michil y yo lo vimos ¿No puedo echarle en serio? ¡A ver! ¡Ni se imaginan quién es! ¿Quién es? ¡Es el Scribiri Toilet! ¡Es el Scribiri Toilet! ¡Pero no lo veo! ¡No lo veo! ¿Dónde estará? ¡Ahí está! ¡Lo alcanzo a ver! ¡Mírenlo! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Por su ventana! ¡Es Scribiri Toilet! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Es muy bonito! ¡Cuál bonito! ¡Si está bien feo! ¡Veanlo! ¡Tiene cara de maldad! ¡Quiero que sea mi papá! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Pero no nos vaya a ver que lo estamos espiando y se vaya a enojar! ¡Mejor vamos a jugar con nuestros juguetes nuevos! ¡Oye! ¡Pero nos quitó todo nuestro espacio de nuestro patio! ¡Aquí era nuestro patio de juegos! ¡No puede ser! ¡Eso no me gusta porque era nuestro patio! ¡Y ahora es una cancha! ¡No, volteé, no te! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Mi comoda 3.000! ¡No! ¡Me me ché! ¿Ya ves? ¡Ah, no! ¡Me me conozco! ¡Regréchame, me me ché! ¡Por favor! ¡No! ¡Me conozco! ¡No! ¡Regreso para acá, ladrón! ¡No, no, no! ¡Vuelve para acá! ¡Regréchamelo! ¡No! 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 ¡Espérate! ¡No! 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 ¡No puedo abrir! ¡Amigos! ¡Se acaba de robar nuestras cosas! ¡No puede ser! ¡Lo acabo de ver! ¡Es un malo! ¡Es muy malo! ¡Era mi carrito favorito nuevo! ¡Muy malo tu papá! ¡No me gusta tu papá! ¡No me gusta! ¡Ya tampoco! ¡Ya no quiero que eche a mi papá! ¡Tu papá! ¿Por qué nos quitó las cosas, bebé? ¡No te portaste mal! ¡Mmm! ¡Mi papá! ¡No! ¡No! ¡La verdad no es mi chupiñuch! ¡Mi papá no confía en ese señor! ¡Es un maltratador! ¡De niños chiquititas! ¡Es todo un malazo! ¡Pero sabes qué tenemos que hacer! ¡Venga! 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 ¡Se van a formar! ¡Con el carrito! ¡Ella vio! ¡Acaba de ver que rompieron su vidrio! ¡Ay! ¡Esto es nuestro final! ¡Entiendo que sí! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Tengo una idea! ¡Hacen que vengarnos del Skibri Toilet! ¡Está riendo! ¡Mira! ¡Puso ahí tu carrito! ¡Ay! ¡Mi carrito! ¡Tenemos que recuperarlo! ¡No! ¡Mi comando Trenchmill! ¡Ay! ¡Se lo llevó! ¡Tenemos que recuperarlo, amigos! ¡A ver! ¡Pregunta! ¿Cuál es la debilidad de un Skibri Toilet? ¡Que le bajes la palanca! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero qué otra cosa puede vencer a un Skibri! ¡Un Tibiman! ¡Un Tibiman! ¡Qué bonería! ¡A un Spikerman! ¡A un Spikerman! Oigan, ¿y si me convierto en Spikerman? ¡Y le damos unos patatones! ¡Oh! ¡Pero para que te conviertas necesitas muchos, muchos likes! ¡Así es! ¡Así que amigos! ¡Vengan! ¡Síganos! ¡Vean! ¡Tenemos un laboratorio por acá! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Vamos a ir al laboratorio! Este es un laboratorio que nos dieron los amigos por darnos tantos likes ¡Rápido, rápido! ¡Porque está reforchando su cancha! ¡Mira! ¡Tenemos que ir! ¡Ok! ¡Bienvenidos al laboratorio secreto de Winky! ¡Mamá! ¿Qué es todo esto? ¿Ya lo vieron? Es un super laboratorio, super poderoso, nivel legendario, nivel poderoso, nivel pro Así es, y esta máquina cambia No me gusta ¿Cómo que no? Porque a mí me gustan los laboratorios, no Ah, es que a ti te gustan todos los noobs Ok, bueno, me voy a convertir en un Spikerman ¿Sí saben cómo funciona esta máquina, eh, maquinosa? No, te abro para que nos explique Ok, ok, a ver, bebé, no Entra a la máquina, maquinosa Entra No me deja darle click Ahí está Perfecto Ok, Nani, ahora quitamos esto Ok, toma, Nani Tienes que poner Espérate, síganme explicando Tienes que poner ahí la bocina Para que se intercambie con el cerebro de bebé noob Ok, ok, ok ¿La pongo aquí otra vez? Ahí está Así, así es Así que se convertirá Si apretan el botón Pero yo me voy a convertir Así que salte, bebé noob Ok, ábreme, ábreme Ahí está, ahí está Con permiso Ahora voy yo ¿La bocina tiene para bailar unos comillones? Sí Sí Unos comillones Ok Activa la máquina de al lado, bebé noob Ahí está Estoy lista, amigos Esto puede ser Cuidado, güerque Podemos que todavía se explotemos Pero es Por el bien de la ciencia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me siento extraño ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Es Spikerman, amigo! ¡Es Spikerman! ¿Cómo que soy Spikerman? ¡Funcionó el experimento! A ver, a ver Ábreme, ábreme No puedo salir ¡Saldré con mi fuerza! Con permiso ¡Ah, estoy! ¡Ah, sí, no hay Spikerman! ¡Ay, me doy miedo! Cuidado, güerque Me los como No, no, no Cómete, Skibirito Y leen mejor ¡Ay, no! ¡Esperate! ¿Qué está pasando? ¡Noche! ¡Noche! ¿Qué está pachando? ¡Ay! Me quemó ¡Se está quemando la casa! Hay que poner en función El plan ¡Deben ser a Skibiritoiler! Creo que fue Creo que fue Skibiritoiler El que lo hizo ¡Está atacando a mi base! ¡Ah, tengo listo el rifle! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Vamos! ¡Vamos, Spikerman! ¡Spikerman! ¡Eliminarás a Skibiritoiler Para que nunca regrese! ¡Ey, Spikerman! ¡Ey, Spikerman es el mejor! ¡Me tiene miedo! ¡Me tiene miedo! ¡Ay! ¡Me adoré! ¡Con permiso! ¡Skibiritoiler! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Ese hizo la trapa! ¡No! ¡Le hizo la trapa a Spikerman! ¡Es muy fuerte! ¡Auxilio! ¡Me quema! ¡Auxilio Spikerman! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Voy por ahí! ¡Ay, no quema! ¡Me caí! ¡Se busca! ¡Ay, no, no! ¡Es muy fuerte! ¡Es Spikerman! ¡Es Skibiritoiler! ¡Pero yo soy Spikerman! ¡Ay! ¡Dale se fue, amigos! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí, aquí, aquí, Spikerman! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Le estoy dando con el arma! ¡Dale, dale! ¡Ven por acá! ¡No voy! ¡Dale, Skibiritoiler! ¡Dale, Spikerman! ¡No, no! ¡Soy un Spikerman! ¡Dale, muy duro! ¡Soy un Spikerman! ¡Ay! ¡Ale, toma! ¡Ale! ¡Dale, Spikerman! ¡Soy un saludo a nuestros juguetes! ¡Rotero! ¡Que te tardaste mucho, Spikerman! ¡A la voy, sí! ¡No lo alcanzo! ¡Es tu final! ¡Ay! ¡Ah, no te voy a dejar salir! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, duro! Amigos, Skibiritoiler ha sido exterminado! ¡Sí! ¡Eh, Spikerman! ¡Sí! ¡Eh, Spikerman! ¡Sí! ¡Sí! ¡De nada! ¡Así que ahora pueden agarrar sus juguetes! ¡Miren, ahí están! A ver, déjalos agarro. Este es el mío. ¡Y lo logramos, amigos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Muy buenos, muy buenos! ¡Amigos, gracias por ver este video! ¡No olviden dejar su like, suscribirse y comentar! ¡Cuál fue su parte favorita! ¡Nos vemos en otro video! ¡No olviden pararse de los canales de mis amigos! ¡Y este! ¡Winkosha, Spikerman! ¡Se despide! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!